¡Esto podría funcionar! ¡No importa, vamos ya a pasear por el parque y hasta allá los dos planetas! ¡Y después nos recortamos en el azul de mi cuarto! ¡Y si quieres nos mojamos todas las primaveras! ¡Y después nos recortamos en el azul de mi cuarto! ¡Y si quieres nos mojamos todas las primaveras! ¡Y después nos recortamos en el azul de mi cuarto! ¡Y después nos recortamos en el azul de mi cuarto! ¡Y si quieres nos mojamos todas las primaveras! ¡Y después nos recortamos en el azul de mi cuarto! ¡Y después nos recortamos en el azul de mi cuarto! ¡Motras! 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 ¡Gracias!